Hola amigas y amigos, se han preguntado a ustedes por qué a veces las lavadoras no llenan el agua hasta arriba Más o menos así Y llegan ustedes y dicen, bueno pues está menos de la mitad, ¿qué está pasando? En este tipo de modelos más nuevos, algunas máquinas sí traen un, este, para seleccionar nosotros el nivel del agua deseado En algunos modelos ya no, la máquina hace el trabajo por nosotros El nivel del agua en este caso, en este tipo de máquina, es seleccionado gracias aquí a los ciclos de la tarjeta electrónica Por ahorita los vamos a ver allá por dentro en la ficha técnica Dependiendo de lo que seleccionemos, va a ser el nivel del agua que esta máquina va a echar En la ficha técnica, como ven yo inicié en el ciclo normal Y el ciclo normal, el nivel del agua es este Si yo selecciono whites, heavy duty, el ciclo del agua va a ser, el nivel del agua va a ser a la mitad Si yo selecciono bulky items, que es el nivel donde, es el ciclo donde nosotros podemos meter cosas más gruesas Es el único ciclo que nos va a dar el llenado de agua completo Ya en los demás ciclos, como el del delicado y lavado a mano Y quick wash y express wash, pues es casi nada, ven Entonces los niveles de agua, amigos, están seleccionados dependiendo del ciclo que seleccionemos nosotros Allá en la tarjeta electrónica Si queremos que la tina se llene, solamente tenemos que seleccionar este Pero si seleccionamos el ciclo normal, este es el nivel del agua que va a alcanzar Por eso que a veces cuando echamos la ropa nosotros en estas máquinas No vemos que se lava bien o que sale a veces hasta un poco seca Porque al no llenarse la tina, no importa la cantidad de cantidad que echemos de ropa La máquina va a llenar hasta ahí nada más No tiene capacidad para seguir llenando después de que rebase este límite Ya que todo está preseleccionado en la tarjeta electrónica Esto llega a la información a la tarjeta electrónica Gracias al aire, a una manguerita que trae Y solamente va a llegar hasta ahí, no va a pasar de ahí Entonces, ya saben, si tu máquina sientes que no llena lo suficientes Porque probablemente no está seleccionando el ciclo adecuado Y si trae un manual o trae esto, pues nada más bien echarle un vistazo Y ahí vas a ver que cantidad de agua lleva cada ciclo de lavado Así de fácil El ciclo normal, pues como ven Es para echar, digamos, muy poca ropa Y en el ciclo bulky podemos echar muchísima más Porque se va a llenar la tina hasta arriba En el ciclo express, pues casi no le cabe nada de agua Así es que este es nada más para lavar casi un pantalón Y una camisa y un calzón y ya con eso es suficiente Pues por lo pronto ahí estamos amigos Saludos y nos vemos por la próxima Muy interesante, muy importante saber cómo usar las máquinas Para no echarle pleitos después a quien se las venda Porque dicen, es que no llena de agua Es que no te pones a leer las instrucciones